¡Suscríbete al canal! Nosotros yo creo que nos vamos del sábado, domingo ya estamos en Ayacucho, ya llevamos muchos días aquí sobre el nivel del mar, estamos haciendo un buen trabajo de recondicionamiento en la parte física, sobre todo aprovechando la playa para fortalecer un poco la parte muscular y la parte orgánica del jugador. Pero lo más seguro es que yo creo que el domingo por tardar estamos en Ayacucho, que es una muy buena noticia para la gente de Ayacucho, que nos están esperando con los brazos abiertos después de haber logrado esa muy buena campaña del 2011 y un logro de un combate internacional como la Copa Sudamericana. Justo le iba a preguntar el tema de la Sudamericana porque al final se hizo respetar el derecho que ustedes ganaron en la cancha de participar en la Sudamericana. Yo creo, Mariano, y tengo que destacar, entre las personas que pelearon por ese derecho estuviste vos y una cantidad de periodistas que a nivel nacional reconocieron la buena labor nuestra, que nos lagramos en Franca Ligue durante la competencia. Este es un equipo que hizo 44 puntos y no se ganó ningún punto en el escritorio. Este es un caso único, ¿no? Este es un caso único, y vamos a quedar por jueves. De un torneo tan extraño. Tan extraño, sobre todo donde hubo tantas adversidades que no se pudieron superar durante el año, en la parte deportiva, en la parte administrativa. Yo me sentaba a hablar con el presidente del señor Rufilio Neira y sacábamos la conclusión. Yo no sé, profesor, si para el 2012 contrato un mejor entrenador o unos mejores jugadores, o me meto con dos o tres abogados para poder pelear el campeonato. Porque es muy triste que nosotros, terminando el campeonato, nos hayan despojado de algo que nos ganamos en Franca Ligue, como fue la Copa Sudamericana. Pero al fin, me parece que se fue muy justo por parte de la federación y nos dieron, aunque sea el cuarto cupo, que no era el nuestro. El nuestro era el tercero, por haber ocupado el sexto lugar. El cuarto llega como una yapa que le dan a la federación y dicen ya, para no generar problemas, seguro, van los dos. Yo creo igual, Mariano, yo personalmente creo que la gente de Ayacucho ha correspondido a la expectativa, sobre todo el primer año. En el 2009, el estadio rebosadito, lleno total. Siempre había gente. Lleno total, una plaza muy difícil para los equipos, no nos ganó nadie allá en el 2009. Y tenemos que destacar que enfrente hay una sola persona, que es la que aporta económicamente, como el señor Rufillo Neira, congresista de la República, y que de una u otra manera la gente, me parece que nos dio la espalda en ese aspecto. Esperamos recuperar de nuevo esa afición y ese afecto y ese cariño a la gente. Con la Copa, de repente está Sudamericana, de repente. Yo creo, yo creo. Y la gente está muy animada, está muy expectante de que lleguemos, pero la verdad que vale la oportunidad para agradecerle al señor Neira, que apuesta otra vez a Ayacucho. ¿Siguen con él? Sí, siguen con Ayacucho. Y a mí me gusta la plaza, la gente es muy querida. Yo guardo un profundo respeto por todos los ayacuchanos, me quieren mucho, me respetan. Usted se fue y volvió, eso es una prueba de eso, ¿no? Se fue a Cusco y regresó a Ayacucho. El primer semestre me fue a Cusco y regresé en el segundo semestre. Pero la verdad, la verdad que yo no tengo sino palabras de agradecimiento para todo Ayacucho, porque conmigo se han comportado muy bien. Hasta el momento yo creo que es uno de los clubes que se ha comprometido en la parte laboral con X o Y profesional y le han cumplido a cualidad. Ahora, ¿ya tiene usted armadito el plantel? Sí, sí, sí. ¿En lo que será para este año? No, en parte sí, en parte sí. ¿Algún refuerzo? Nosotros aspiramos a recuperar un delantero porque nos falta un delantero. El resto está la nómina. Ahora, quiero también reconocer de pronto, Mariano, de que nosotros perdimos 16 jugadores. 16 se fueron, pero no porque los hayamos echado, sino porque los otros equipos, no solamente del país y no fuera del país, se los llevaron. Eso demuestra a las claras que nuestro trabajo fue importante y bueno. ¿Se quedó el Chino Ibarra, se quedó Corcuera? Corcuera, se quedó Javier Chumpitás, se quedó Ricky y Pérez y Montalva. El resto son jugadores todos nuevos, que yo los conozco, no son nuevos en el medio. Estáiano, está Genrico Lán. Está Genrico Lán, vino Gary Correa. Gary Correa, trajimos cuatro extranjeros, ayer llegó el último extranjero. Siempre paisano, ¿verdad? Ah, lo traje colombianos. Y yo conozco a la gente, pero ayer... Pero les va bien a los colombianos. Les ha ido muy bien. Jugamos de reina, ¿no? Claro. ¿Dónde está en Polonia? Está en Polonia. Y el último que vino fue Osorio Botello, goleador. 16 goles y Tejada con 17. Ahora está jugando en el Club de los Millonarios de Bogotá. Como quien dice que hemos acertado en la trayectoria de los colombianos. Nos llegó ayer un nuevo arquero, Mario Villasanti, arquero de Selección Paraguay. Un hombre con mucho recorrido, viene de triunfar en Chile, viene de ser campeón en Chile, viene de ser campeón en Paraguay, viene de ser elegido en el 2009 el mejor arquero paraguayo. Ahora, profesor, tenemos en nuestras manos el fixture del torneo que ojalá se juegue en la cancha y no en la mesa. Y a ustedes les toca debutar ante universitario, profesor. Difícil, ¿no? ¿Jugarán o no jugarán? Primero es la pregunta. No, la idea es que jueguen, ¿no? Porque yo creo que nosotros estamos preparando para jugar. Yo siento mucho el momento que estoy viviendo universitario. Tuve la fortuna de estar en esta familia. Claro, usted está en universitario. Y la verdad que uno siente que los dos equipos grandes, como universitario de Alianza Lima, están pasando por un mal momento, un momento muy difícil en la parte administrativa. No estoy hablando de la parte deportiva, pero sí en la parte administrativa. Tienen muchos problemas, muchas dificultades. Ojalá que la puedan superar. Y el primer partido es contra universitario. Yo aspiro que el partido se juegue, porque yo quiero empezar el campeonato bien. Ganando en Ayacucho, frente a un grande como es universitario. En Ayacucho, los equipos de Lima y equipos de visitar casi no ganaban. Era un sitio prácticamente inexpugnable. No se podía ganar ahí. Muy difícil. Usted que estuvo ahí comentando. Las metíamos ahí. Las metíamos ahí, claro. Se da cuenta que es muy difícil. Sobre todo en la hora donde se juega. Mediodía. Pero, como dicen los equipos chicos, tenemos que sacarle provecho al máximo de la temperatura, de la altura, del campo, del horario. Todo juega al final. Todo juega, sí. Y esto es una sumatoria de cosas que se juntan y al final dan o no dan los resultados. ¿A qué aspira este año, profesor? A mejorar la campaña. Yo aspiro a regresar otra vez a Copa Sudamericana. Regresar a Copa Sudamericana. Estar en un mejor lugar. Y la campaña, hermano, tratar de redondearla. Cada año yo me he propuesto un objetivo. De que año tras año, Intigas tiene que ser más protagonista. Y ser por lo menos una institución que va cogiendo nombre. Que al fin de cuentas es lo que se reconoce tarde o temprano. Y así los premian sus jugadores con una buena barrilla. Ah, no, no. Usted se perdió ayer, ¿no? Ah, perdí la verdad. Se perdió. A la próxima. A la próxima. Porque usted es buen diente, Mariano. Y fuera de eso, buen diente, juega bien la pichanita. Pero ayer, su ausencia se notó. Se notó. Vamos a preguntarle a los colegas que nos dicen. Listo, profesor. Agradezco y ojalá que cuando esté otra vez de visita por aquí, podamos tenerlo para conversar. Mariano, seré un invitado yo mismo llegando. Me alegra mucho verte. Hacía tiempo que nos veíamos. Me alegra mucho que tengan un lindo programa. Que sé que es muy visto en Ayacucho. Sé que lo ven mucho. Y de una u otra manera le agradezco la invitación. Y como siempre, a sus gratas órdenes, porque yo considero que somos del fútbol, estamos metidos en esto. Y entre más información haya y más podamos nosotros hablar de la institución que orgullosamente nos ha albergado y nos está dando la posibilidad de trabajar como íntigas, bienvenido sea. Un cordial saludo para todos los televidentes. Listo, profesor. Edgar Ospín estuvo con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con más en Enlace Deportivo. Vamos.